Hay cortes de energía eléctrica en los departamentos del país y el más afectado de Santa Cruz. Vamos a ver este cuadro, por favor. Apagones en Santa Cruz, las zonas urbanas con cortes, zona sur, plan 4000, Jardín Valparaíso, y Brunez de Suma, Paizo, barrio Cortés, barrio Palmira, barrio Carlos Laborde, barrio Copacabana. Bueno, estas son las zonas que anoche no tuvieron energía eléctrica. Ayer hasta el mediodía no había un reporte de si iba a haber o no corte en X o Z zona. Y en la mañana cuando nosotros hablamos con el ministro, el tema de la comunicación está asignada a la distribuidora. En este caso, para nosotros la CRE, que es la que distribuye la energía. Y la CRE decía ayer a través del presidente de uno de sus consejos, de que lamentablemente la información le llegaba, como decimos aquí en Santa Cruz, sobre el Pucho. Y no les permitía informarle a la población para que tome las previsiones correspondientes. Esto sucedió anoche, mire usted, no había luz en varias partes. En todos los barrios que ahí estaban en esos cuadros que le presentamos hace un momento. Voy a saludar a un exgerente de la cooperativa de electricidad en Santa Cruz, a don José Creyler, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Oiga, ¿qué va a pasar? Eso es lo que la gente se pregunta. Porque como no hay información, se corta la luz, hay problemas en un generador en Guaracachi, hay otro problema en otra de las generadoras, y el sistema integrado termina complicándose. ¿Cuál es la solución inmediata? ¿No va a haber solución? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mire, ningún país en realidad está exento de los cortes, ¿no? No sé si ustedes siguen un poco, pero la semana pasada hubo un corte bastante grande también en todo el centro de Chile. Y afectó a Santiago, vale decir, como 10 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica. En el Brasil también ha habido cortes importantísimos que le han afectado prácticamente al 60 o 70% del Brasil. Entonces, el sistema eléctrico es un sistema delicado, ¿no? Pero eso es la, digamos, la coyuntura, lo que se puede dar a cualquier momento y en cualquier país. El problema nuestro es estructural. El problema nuestro es que no ha habido suficiente inversión en generación. Entonces, el hecho de que haya en Santa Cruz un generador parado, o en Cochabamba otro generador parado, no debería dar un problema como el que está dando ahora. Porque los sistemas tienen que tener una adecuada reserva. Pero simultáneamente a eso, no solamente es necesario tener generación, sino también transmisión. Entonces, muchas veces se habla en nuestro país de que no hay suficiente energía eléctrica, por ejemplo, en La Paz. Y por más de que haya en otros lugares de Bolivia, como Cochabamba o Santa Cruz, no se puede llevar hasta La Paz por falta de transmisión. Ya. Entonces, para nosotros, infelizmente, es un problema estructural. No han habido suficientes inversiones en los años pasados. Efectivamente, ahora hay un plan de emergencia. Se están instalando generadoras en Cochabamba, en La Paz, en Trinidad. Y se va a instalar una masa. Pero esto tiene una demora hasta que empiece a funcionar. Exactamente, exactamente. Entonces, lo estamos haciendo, como usted decía hace un momento, sobre el Pucho, para salvar una emergencia extrema, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que debería pasar es que tengamos información suficiente como para programar el momento en que no tengamos energía eléctrica, porque esto va a suceder. Es inevitable. Nosotros, para simplificar los datos, estamos aproximadamente con mil megavatios de requerimiento y mil megavatios y algo instalado. Pero las máquinas requieren mantenimiento, requieren que se les haga un paro, aunque sea para cambiar el aceite, como decir, ¿no? No, requieren algún tipo de ajuste. Entonces, el país queda con esa falla de una X cantidad de megavatios. Que, dependiendo del tamaño de la máquina, como en este caso la de Guaracachi, puede ser hasta el 8% de la potencia total del país. Es un tema importante la falla de Guaracachi. Pero, para eso, todos los sistemas tienen una reserva. Se llama reserva en frío cuando las máquinas están ahí descansando, o reserva caliente cuando las máquinas están trabajando, pero no están cargadas. Lamentablemente, en nuestro país, no tenemos la reserva. Y es por eso que se dan estos problemas. ¿Es una falta de previsión que trae una falta de inversión? Es una falta de planificación. Una falta de planificación. Una falta de planificación debió haberse hecho algo años antes, porque cualquier proyecto, cualquier proyecto, toma tiempo. No nos olvidemos que no es solamente traer la máquina y colocarla. Si necesita gas, hay que llevar la conexión de gas. Muchas veces, por decir algo, tarija, puede ser que un gasoducto pase por ahí, pero hay cantidad suficiente, hay que reforzar la compresión, hay que hacer todas las instalaciones que requieren. Después, usted tiene que, como decimos en términos técnicos, evacuar esa energía eléctrica. ¿Cómo la va a evacuar? También necesita subestaciones, líneas de transmisión, todo aquello. Requiere tiempo. Entonces, vuelvo a su pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que prevenir un poco. Y para eso tenemos que tener información. Se nos tiene que decir con anticipación, puede ser incluso hasta un día antes, y ya nosotros podemos saber qué podemos hacer. En el caso de... Necesita plata para todo. Claro. En el caso de Guaracachi se habla de una quiebra. ¿Cómo se va a hacer sin plata para solucionar este tema? ¿Qué se debe hacer? Bueno, digamos, todo está liado. Usted necesita tarifas. Si las tarifas están subvencionadas, no va a poder desarrollar nunca un sistema eléctrico. Entonces, las empresas, en realidad ninguna empresa eléctrica quiebra, cambia de dueño, digamos así, ¿no? Porque si no, no nos quedaríamos en la oscuridad total. Lo que pasa es que tanto las distribuidoras como las transmisoras o las generadoras tienen que tener una adecuada remuneración para seguir invirtiendo, porque si no, no hay cómo expandir al sistema. Y en eso tenemos que ser francos y sinceros siempre. ¿Subvencionada la energía en el mercado de Bolivia? Yo no sé si en este momento hemos llegado al límite de la subvención, pero sí puedo decirle que las tarifas en este momento son insuficientes para cubrir todo lo que se nos viene. Necesitamos nosotros expandirnos aproximadamente, eléctricamente hablando, un 6 a 7% al año. Significan cuando menos 70 o 80 megavatios por año. A eso hay que sumarle las reservas que tenemos que tener. Entonces estamos hablando de cerca de 100 megavatios por año. Traducido en términos económicos, estamos hablando de cerca de 80 a 100 millones de dólares dependiendo del tipo de instalación que se haga. Y esto es real. Eso estoy hablando de generación. A eso hay que sumarle transmisión, distribución y todo lo demás. Entonces las inversiones son importantes. Y eso viene a través de las remuneraciones que tienen las empresas. Le hago un paralelo porque nosotros veíamos en las noticias permanentemente lo que sucedía en Venezuela. Apagón, 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 apagón. Y la molestia de la ciudadanía. Y todo lo que implique un apagón. Nosotros a mí me tocó el apagón en la monseñora, en un banco. Es un depelote. ¿Cómo podemos... ¿Es un paralelo, es una similar situación a la que había de Bolivia? Bastante parecida porque, bueno, en Venezuela se ha estatizado prácticamente toda la industria eléctrica y lógicamente está altamente subvencionada. Entonces ha habido un desfase de inversión en Venezuela, pero muy grave. Y han acudido a algo que... También le llamaron el plan emergencial a comprar turbinas de gas por todo el mundo, llevar y tratar de paliar su problema. Yo no sé si estructuralmente lo habrán podido solucionar, pero sí lo han paliado. Digamos, han salido adelante. Por lo menos hay energía eléctrica ahora. Pero siempre trabajando atrás, digamos, ¿no? Prestándole días al tiempo. En Bolivia sucedió un fenómeno similar, ¿no? Hemos tenido, pues, en los años 90 algo similar, ¿no? Porque se atrasaron las inversiones. Y cuando pensábamos que todo estaba ya solucionado, otra vez venimos a los apagones, ¿no? ¿Cuánto debe invertir Bolivia ahora? ¿Va a solucionar? La verdad es que yo creo que unos 300 millones de dólares cuando menos para estar tranquilos en los próximos tres años, ¿no? 300 millones de dólares. Bueno, y el sistema que no funcionó jamás y que supuestamente lo malarmaron, lo manipularon mal, se me va el término, el ciclo combinado, que es otro de los problemas de Huaracachi. Lo que pasa es que el ciclo combinado, ese generador que se ha arruinado, es el generador más grande que tiene Bolivia. Es de 85 megavatios, si la memoria no me falla. Entonces, ha tenido una falla eléctrica. Porque es solamente el generador el que ha fallado. Entonces, lo están reparando en Estados Unidos, con empresas especializadas. Creo que está ya por llegar. Pero lo reparan y eso funciona. Porque tengo entendido que el ciclo como conjunto trabaja bien, digamos, ¿no? Pero vino un tema de mal manejo, una situación así. Bueno, no conozco todavía yo ese detalle técnico, pero hay que verlo, ¿no? Ahora, le consulto, para que entendamos, ¿qué es el ciclo combinado y cuánto le costó al país el ciclo combinado? Mira, el ciclo combinado con... Digamos que todos conocemos los motores. O sea, un motor de automóvil, o sea, un motor industrial. Por el escape, ese motor está sacando una cantidad muy grande de energía. En el caso de una turbina de gas, las cantidades de energía que salen por el escape son enormes. Entonces, lo que se hace es aprovechar ese calor que está en el escape, se pone una caldera de vapor y con ese vapor se genera, a través de una turbina de vapor, energía eléctrica adicional. Le llaman cierre de ciclo. Entonces, lo que se hizo es agarrar dos grandes turbinas que tienen en Huaracachi, colocarles un caldero, colocarles un generador de vapor y tratar de que eso funcione. Bueno, lamentablemente han tenido esa falla eléctrica en el generador, en la parte final, que es lo que impide en este momento que se haga. Pero es algo que es una tecnología conocida, es obviamente delicada porque es un proceso complejo, pero funciona. Muy bien. Yo quiero agradecerle, ingeniero, por venir. Gracias por acompañarnos en esta mañana y por explicarnos de esta forma tan clara, en un tema tan técnico y con un lenguaje tan entendible para todos.